Cadena Nacional, Presidencia de la República. ¿Se imagina resolver el grave problema de agua que desde hace mucho tiempo sufre la gente en Guanacaste? Sí, Guanacaste tiene sed, pero hoy tenemos esperanza. Hoy tenemos agua. Le presentamos Agua para la Bajura, el megaproyecto que abastecerá de agua a las personas de zonas rurales, urbanas y turísticas de Guanacaste durante los próximos 50 años. Agua para la Bajura usará las aguas provenientes del embalse arenal y las canalizará para abastecer la cuenca del río Tempisque y la nueva represa que construiremos en Río Piedras de Bagaces. Esto significarán más de 20.000 litros de agua por segundo, que se podrán utilizar para riego, generación hidroeléctrica y consumo de las personas. Acumularemos agua en el invierno para que no nos falte en el verano. Nos adaptamos al cambio climático, sacamos el mejor provecho a nuestros recursos, garantizamos el acceso a agua potable y estimulamos el desarrollo socioeconómico de nuestro querido Guanacaste. Ministro, estoy feliz. Vine el 25 de julio a Guanacaste, dije que el proyecto Pacume no era lo que Guanacaste necesitaba, porque no era agua para la gente. Ahí no había agua para desarrollos turísticos, para casas, para desarrollos inmobiliarios, para industria, para nada más que para unas cuantas fincas. 450 millones de dólares. Y me dijeron, me criticaron mucho, que porque yo estaba cuestionando el proyecto Pacume. Y ahora lo quiero felicitar, porque en el trabajo conjunto de varias comisiones, pero con su liderazgo, usted logró convertir Pacume a agua para Guanacaste. ¿Qué fue lo que hizo? Cuéntele al pueblo de Guanacaste, donde estamos hoy rindiendo cuentas. Muchas gracias, presidente. Hicimos lo que usted nos encomendó, darle agua a la gente de Guanacaste. Agarramos un proyecto que lo que pretendía era regar fincas con agua mientras la gente tenía sete en sus casas. Y ahora vamos a permitir potabilizar las aguas que vamos a trasladar desde el embalse, protegidas para que no se contaminen con animales o químicos en los campos. Entonces, se van a potabilizar y luego se van a transportar en tuberías a las distintas zonas de Guanacaste, donde se requiera agua. Ahí se construirán los tanques de donde se tomarán las asadas para llevar agua a todos los guanacastecos. Ahora sí cumplimos, señor presidente. Entonces, fue de agua para la caña, a agua para la gente, para el turismo, para la industria, para generar empleos, para construir casas. Ya la gente de Bagacaste no va a tener que tomar agua que les causa cáncer de riñón, ni la señora del juego va a tener que ir a la EI que le diga, no, no hay carta de disponibilidad de agua. ¿Cuándo empezamos a construir, ministro? Las obras se iniciarán en un año, pero ya a partir del próximo mes estamos trabajando para iniciar con los diseños de todo el sistema que hay que hacer, presidente. Entonces, lo que más me gusta, ministro, es lo práctico de la idea. Traer agua allá arriba en las montañas, cerca del agua general, construir un reservorio en Río Piedras. Esa va a ser la reserva del agua. La vamos a llevar por tubería a una planta potabilizadora, para asegurarse que la gente de Guanacaste, la industria guanacasteca, el turismo guanacasteco, tenga agua asegurada por los próximos 50 años. Eso es muy diferente a lo que recibimos. Así es, presidente. Es un cambio muy importante en el diseño, que permitirá llevar el desarrollo a todo Guanacaste, y en futuras etapas podremos ya llevar el riego a las fincas, porque en este momento lo importante y la prioridad es darle agua a la gente de Guanacaste. Con todo respeto, ministro, lo voy a corregir. No fue un cambio en el diseño, fue un cambio en el objetivo. El objetivo nuestro es favorecer al pueblo, generar empleos, en lugar de hacer lo que querían hacer, con nada menos y nada más que 450 millones de dólares, que están listos ahí desde hace cinco años y que nunca se aprovecharon. Lo felicito. Vamos para adelante, ministro. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.